Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos en España se ensayan con microondas para ver si son útiles estos aparatos en el reciclaje neumáticos y bueno, es precisamente un proyecto pionero en el que interviene la Universidad Local Politécnica de Cartagena y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cada año se desechan mil millones de neumáticos en el mundo según dice el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y se calcula que hay aproximadamente cuatro mil millones que están en depósitos o en vertederos. Bueno, esto supone precisamente un riesgo dado que los polímeros sean estos naturales o sintéticos que están presentes como componente de un neumático al final de su vida útil no se degradan de manera natural solo después de un periodo largo. Además, pueden difundir sustancias químicas peligrosas en el entorno capaz de matar a muchos microorganismos beneficiosos. Bueno, a esto se añade el riesgo de incendio que conlleva y que además provocaría contaminación en el aire con humos tóxicos. Bueno, ante eso es un problema de primera magnitud y propuesta como esta llega desde la Universidad Politécnica de Cartagena en España y del Centro Tecnológico El Calzado y del Plático en la región de Murcia, los cuales resultan bastante interesantes. Bueno, estos dos organismos han desarrollado un proyecto para el reciclaje del caucho de los neumáticos que ya no se usan a través de una combinación de tecnología mecánica y microondas que contribuye a minimizar los problemas ambientales de los vertederos. Bueno, esta nueva metodología recibió financiación de la Unión Europea, donde menos de la mitad de los neumáticos desechados se reutilizan. Bueno, de hecho, los gránulos de caucho vulcanizado se emplean en empleados en nuevos asfaltos, sedpes sintéticos, superficies deportivas y parques infantiles. Lo cierto es que en Europa hay una única planta para la recuperación del caucho conseguido a través de una desvulcanización parcial que mezclado con caucho virgen permite la fabricación de productos de goma con baja calidad. Bueno, después de la reutilización y la recuperación, el próximo paso en la evolución de la llamada economía circular es conseguir el reciclaje eficiente de caucho a alta calidad como sustituto del material virgen que permite fabricar componente con más valor añadido e incluso neumáticos a partir de otro ya inversible. Se explica el investigador del grupo de electromagnetismo y materia de la UPCT Rafael Pérez Campos. Bueno, como sabemos, Europa tiene un gigantesco problema logístico de capacidad de almacenaje neumático que terminan depositados en vertederos sin ninguna clase de tratamiento con el riesgo de combustión en la que se desprenden unos muy contaminantes y tóxicos para la salud, gases para la atmósfera. Bueno, y esto es lo que explica el mismísimo Pérez Campos. Es aquí precisamente donde estamos buscando una solución óptima empleando la tecnología de microondas cuya alta eficiencia potenciaría la competitividad de la industria europea. Bueno, este proyecto lo está desarrollando precisamente un consorcio multinacional en el cual está integrado por tres compañías y dos centros de investigación. Una española llamada Sintelas con sede en Elche y dedicada tanto a la transformación de termoplásticos y polideutanos. Otra belga llamada Daimotec, que es fabricante maquinaria eléctrica y mecánica. Otra francesa llamada Borflex, que es formulaciones y producción de compuestos y piezas de caucho, poliuretano, silicona, elastómeros, termoplásticos y componentes. El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de la Región de Murcia y la Universidad Politécnica Cartagena. Bueno, como sabemos, este proyecto comenzó hace casi un año, en el mes de septiembre, en el laboratorio del Grupo de Investigación GEM de la UPST, bajo la dirección del profesor José Fallo Fernández, del área de teoría de la señal y comunicaciones del Departamento de Tecnología y de la Información y de las Comunicaciones. Y bueno, por el momento se están realizando ya ensayos con la tecnología de microondas para diseñar el proceso optimizado de desvulcanizado de gran escala que preserve las propiedades del caucho original. Y bueno, y que está previsto entre el funcionamiento de la planta piloto para el año 2021, es decir, el próximo año. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.